Mi nombre es Saray, vivo en la parte oeste de la isla con mi hija, mi pareja y mi perrita Lía. Me quedé en Ibiza porque quería trabajar en el mejor hotel de la isla y, aparte, dicen que Ibiza tiene una energía especial que te atrapa o te expulsa y, en mi caso, me atrapó. Mi trayectoria profesional empezó en el departamento de recepción, a los tres años ascendía a supervisora y, en 2016, surgió la oportunidad para jefe del departamento de reservas y revenue y, desde entonces, sigo en este puesto. A mi equipo le intento transmitir justamente eso, que somos un equipo y que los logros de uno son los logros de todo, al igual que los errores. Me llamo Mustafa al-Jaddad. Tengo 43 años y llego aquí a Ibiza en 2006. Llego solo para visitar, pero me quedo aquí. Me enamoré de la isla porque la isla es una maravilla. Yo valoro aquí el trabajo, el ambiente de trabajo, el personal también, que son mi familia casi, porque somos aquí unidos y tenemos una buena relación y formamos un equipo muy bueno. Somos una familia. Empecé la primera vez de fregar platos y, después, me fui al pool para ayudar de cocina y, después, ayudante de cocina a pastelería. Voy a encender también para el segundo de jefe de pastelería. He aprendido mucho. Es algo que no puedes estudiar en una escuela, es la responsabilidad y cómo amas tu trabajo. Tienes que amar tu trabajo. Eso es más importante que todo. Mi nombre es Alex, tengo 44 años y soy de Barcelona. Escogí Ibiza Gran Hotel porque era una pre-apertura y pretendía ser el mejor hotel de la isla y lo ha conseguido. Empecé como jefe de reservas y revenue. Estuve seis años. Luego, cambié al área de alojamiento, front office, de segundo jefe de recepción, hasta el año 2020, donde me promocionaron a jefe de recepción. Lo que más valoro en mi trabajo es el buen clima laboral que se respira y también tratar al cliente de una manera personalizada y no tratarle como uno más o como un simple número de habitación. Me gusta ir de cervezas por el centro, por la marina, y a verte por las callejuelas del centro de la albila. La tranquilidad y la libertad que se vive aquí es lo que más me gusta de Ibiza. Llegué en el año 2005 y quería trabajar en el mejor hotel de la isla. Al Ibiza Gran Hotel le hace especial el servicio que le ofrecemos a nuestros clientes. Yo empecé como camarera de pisos. Al verano siguiente me promocionaron para supervisora y me llegó la oportunidad de su gobernanta. Y aquí estoy, de su gobernanta. Lo que más valoro de mi trabajo es el trabajo en equipo y la responsabilidad que tengo. Hay muy buen ambiente laboral y me siento muy orgullosa de trabajar en Ibiza Gran Hotel al lado de muchos profesionales. Mi nombre es Jonathan, soy de Barcelona, llevo aquí en Ibiza seis años y soy un apasionado de la cocina y me encanta el deporte. Lo mejor de vivir en Ibiza es el mar y el ambiente. El clima en general. Eligí Ibiza Gran Hotel para trabajar, bueno, por vocación, porque vi que era un hotel bastante grande, un cinco estrellas aquí en la isla y me siento valorado y mis opiniones no quedan en el aire. El ambiente laboral en Ibiza Gran Hotel, la verdad que es de compañerismo, aquí no hay puestos fijos, nos vamos intercambiando entre departamentos y nos ayudamos entre todos. Hay un buen ambiente, hay un buen clima laboral. Hacemos feliz a la gente, la gente se va feliz, nos felicitan y yo eso lo transmito al equipo.